Afortunadamente uno de ellos requirió de operación para verificar posibles lesiones producidas por fractura en costillas, afortunadamente no, de Gilberto que espera que el dictamen prehospitalario nos indicaba más brevedad, pues podemos decir que afortunadamente que está ya en franca recuperación y Carlos que fue sujeto a dos operaciones, ya está en recuperación hasta, de una tercera operación tuvo que ser operado también del maxilofacial, pero ya afortunadamente van en un proceso de recuperación muy favorable.